Bienvenidos. Esta es nuestra octava reunión del grupo de expertos en delitos cibernéticos. Es un gusto ver tantos colegas y amigos y amistades reunidos en un evento tan importante. Primero déjenme pedir disculpas por el clima que nos ha tomado de sorpresa. La buena noticia es que hoy va a ser un día más caluroso que mañana, así que disfrútenlo. Y con eso en mente propongo que la próxima reunión sea en Hawaii. Creo que no va a haber ninguna persona opuesta. Es impresionante como el tiempo pasa y lo que hemos hecho en estos últimos dos años. El tiempo que ha pasado desde nuestra última reunión. Los avances que hemos hecho han sido realmente extraordinarios. En estos últimos 24 meses hemos organizado un promedio de, un rededor de siete talleres en cual aproximadamente 500 legisladores, jueces, fiscales, investigadores han participado en estos talleres. Los temas que hemos cubierto han sido temas de legislaciones, delitos informáticos, investigaciones. Y estamos ahora a punto de empezar a dar talleres para jueces. En estos últimos 24 meses, varios países han promulgado o modificado sus legislaciones, balanceando y tomando en cuenta los intereses de la privacidad de nuestros ciudadanos con las herramientas que necesitan nuestros investigadores para poder completar sus investigaciones. Algunos países también han participado en el punto de contacto de 24 por 7. Es un grupo que, como ustedes saben, es muy importante para mantener el contacto y avanzar las investigaciones de una manera muy rápida. Igualmente, algunos países han o están a punto de acceder al convenio de Budapest conforme a las instrucciones de los ministros de la Rema, como fue hecho en Quito en noviembre del año 2012. Aún todos estos avances, la lucha contra los delitos informáticos no descansa. Según un reporte de la UNODC del febrero del año pasado, los delitos cibernéticos que ocurren en las Américas siguen aumentando. Los números de los delitos tradicionales, como asaltos y robos de autos, disminuyen mientras los delitos digitales han aumentado dramáticamente. 35% se calcula de los delitos cibernéticos que ocurren en Latinoamérica son relacionados con fraude o falsificaciones. 25% envuelven producción, distribución o posesión de pornografía infantil. 20% tienen que ver con acceso ilegal a los sistemas o con daño a registros o datos digitales. Económicamente, las 234 compañías que respondieron a un cuestionario reportaron que han sido víctimas de estos tipos de ataques un promedio de 488 veces por semana. Es decir, un promedio de dos ataques por semana por cada compañía. El costo a estas compañías sale a un alrededor de 11.6 millones de dólares por año, simplemente para protegerse de estos ataques. Así que la pregunta que cada uno de ustedes tienen que hacer como miembro de esta organización es si han hecho todo posible para proteger a sus ciudadanos y a sus economías. Durante estos próximos dos días, vamos a oír varios expertos, jueces, fiscales, legisladores. Vamos a escuchar representantes gobernales quienes van a compartir su experiencia como han promulgado legislaciones en sus países. Eso sería una gran ventaja para los países que todavía no han llegado al mismo nivel que están con la lucha de promulgar o cambiar o modificar sus legislaciones. Vamos también a oír de varios mecanismos internacionales que existen para obtener evidencias digitales y en explicar el valor de estas pruebas en el proceso judicial. Más importante, tomemos esta oportunidad que existe de conocernos. Preséntense unos a otros, porque ustedes van a servir y van a ser de gran ayuda en una gran variedad de asuntos. Si necesitan asistencia de Brasil, aquí tienen las personas que pueden hacer de una gran ayuda en la República Dominicana. Estas son la gente que ya han luchado con los varios tratados que existen. Ya saben los dolores de cabeza que han tenido que pasar para cambiar sus legislaciones. Y son personas que pueden ser y están dispuestos a ayudar. A mí han sido de gran valor estas conexiones que hemos podido establecer. A este punto en la agenda, íbamos a oír del secretario general de la OEA. Desafortunadamente, él tuvo una emergencia y no va a poder asistir. Pero al mismo tiempo, tenemos el gran gusto de tener el secretario de Asuntos Jurídicos, Jean Michel, que el secretario general ha pedido que hable en nombre de él. Así es, un gran gusto presentar al secretario de Asuntos Jurídicos aquí en la OEA. Muchas gracias. Señor Presidente del Grupo de Trabajo de Delito Cibernético, señor Rodolfo Orjales, señores embajadores, señores jefes de delegaciones, expertos de los países miembros, observadores, colaboradores de otras organizaciones internacionales, colegas de la Secretaría General y en particular del Departamento de Cooperación Jurídica, de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que tiene a su cargo la Secretaría Técnica, de todo el proceso, no sólo de este grupo, sino de todo el proceso de seguimiento de los múltiples mandatos en materia de cooperación que emanan de la reunión de ministros de Justicia de las Américas. Es un honor para mí darles la bienvenida en la sede de la OEA en nombre del secretario general y agradecerles su participación en esta octava reunión del Grupo de Delito Cibernético de las reuniones de ministros de Justicia, Fiscales y Procuradores Generales de las Américas, las REMJAS. Todos ustedes, en la calidad de expertos nacionales que tienen en la materia, son conscientes de la esencia transnacional de los delitos cibernéticos. Para cometer estos delitos no existen ni importan las fronteras, las aduanas, los puestos de control. De hecho, no se necesita que los autores materiales o intelectuales de estos delitos se encuentren en el país donde se comete el delito. Esta es la razón fundamental por la que las autoridades de nuestros países decidieron ocuparse de este tema desde el año 1999 y por lo que la OEA, en el marco de las reuniones de ministros de Justicia, ha puesto en marcha el proceso de cooperación jurídica del que forman parte encuentros como el que hoy estamos inaugurando. Además del carácter transnacional de los delitos cibernéticos, nosotros nos enfrentamos también a su complejidad, ya que sus autores utilizan maneras cada vez más sofisticadas para valerse de los avances de la tecnología para concretar sus propósitos criminales. En un reporte del FBI de octubre del año pasado, se daba cuenta de un caso denominado la Ruta de la Seda, describiéndola como un negocio ilegal cibernético global, diseñado para intermediar transacciones criminales, utilizando para ello los denominados bitcoins, que son una moneda electrónica que no deja rastro alguno porque es tan anónima como el dinero en efectivo, y de la cual, según se anota, se incautaron 173.991 unidades equivalentes a más de 33 millones de dólares. Se hacía referencia también en dicho reporte a la utilización para fines criminales de la denominada Onion Router, o red de Tor, describiéndola como una red especial de los ordenadores en Internet, distribuidos en todo el mundo, diseñada para ocultar las direcciones IP reales, y por lo tanto, las identidades de los usuarios, agregándose al respecto que la red se ha diseñado para que sea prácticamente imposible ubicar físicamente los equipos que hospedan sitios web o el acceso a la red. Las actuaciones de los delincuentes cibernéticos constituyen además un riesgo del que no están exentos los ciudadanos de ningún país del mundo. Todos conocen, además, la utilización, por ejemplo, del virus troyano Rasonware para extorsionar a los ciudadanos bloqueando sus computadoras y solicitándoles el pago de una multa, suplantando los logotipos de la policía y de Interpol, por ejemplo. Las empresas, incluso las más avanzadas, tecnológicamente, se ven también cada vez más perjudicadas por las acciones de los delincuentes cibernéticos. Me remito a las cifras que acaba de dar el presidente del grupo de trabajo. Más lamentable aún es el peligro que corren las personas más vulnerables de nuestros países, como lo son nuestros niños y niñas, que a consecuencia de la utilización de la tecnología y de las redes sociales con fines perversos, se ven abocados a ser posibles víctimas de pornografía infantil y de otras conductas no menos nocivas, como el ciberacoso, el bullying, que ha llevado a no pocos casos al suicidio de escolares que se ven perseguidos y asediados. Los avances de la tecnología cibernética y de las comunicaciones han puesto en nuestras manos herramientas maravillosas que todos estamos utilizando permanentemente. Nos permiten acceder con mayor facilidad a las fuentes del conocimiento, facilitan la realización de todas nuestras actividades cotidianas. Nos permiten cumplir con nuestras obligaciones funcionales, con el Estado y como particulares. Por lo anterior, resulta absolutamente impensable y no está en la mente de nadie renunciar a los beneficios de estas nuevas tecnologías para evitar correr riesgos. Solo nos queda, por lo tanto, ser cada vez más eficaces en evitar que los delincuentes cibernéticos las perviertan, utilizándolas para sus fines criminales. Ya no cabe duda de la necesidad de aunar esfuerzos para ser más eficaces frente a este delito de connotación eminentemente transnacional. La cooperación jurídica internacional resulta fundamental para su prevención, detección, investigación y sanción. Muy poco valor tienen o pueden tener acciones aisladas y descoordinadas de un país frente a conductas que afectan al conjunto de las naciones. Por esto, todos los Estados deben trabajar mancomunadamente para enfrentarlo. Constituye un desafío para la comunidad internacional al que se debe responder con una cada vez más estrecha cooperación entre sus miembros. En el marco de la OEA y en particular dentro de la OEA en el marco de las reuniones de ministros de Justicia, así lo hemos entendido y la voluntad de nuestros Estados ha sido la de actuar colectivamente frente a los desafíos del delito cibernético. Esto se puede medir en la continuidad, la periodicidad y los resultados que han tenido las acciones emprendidas en el marco de la organización para fortalecer la cooperación jurídica hemisférica en el combate contra este delito. La implementación de estas recomendaciones se refleja en la realización de acciones concretas de cooperación jurídica que han sido de gran utilidad para nuestros países, entre las cuales quisiera destacar algunas de ellas. Primero, bajo el liderazgo de la presidencia del grupo a cargo del grupo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien ha apoyado además con recursos estas tareas, se han venido realizando interrumpidamente año tras año desde hace una década talleres regionales de capacitación para el desarrollo de legislación y para el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional contra el delito cibernético. Hasta la fecha se han realizado 21 talleres técnicos regionales. La utilidad de estos talleres para el logro del propósito que hoy nos convoca resulta evidente y muchos de ustedes han participado de ellos y lo saben mejor que yo, ya que, como ustedes saben, una de las tareas que debemos desarrollar de manera más urgente es la de adecuar la legislación de nuestros países de tal manera que nos permita la efectiva persecución de los delitos cibernéticos. Diversos casos han mostrado que la ausencia de normas en este campo, de normas nacionales en este campo, o las deficiencias de las existentes han conducido a la impunidad y, por lo tanto, al perjuicio a nuestros ciudadanos. Es positivo saber que varios de nuestros países, entre los cuales Antigua y Barbuda, Perú, han adoptado recientemente medidas para adecuar sus marcos legales en la materia y que muchos otros están en vías de hacerlo. Segundo, en atención a una recomendación reiterada de este grupo de trabajo, registramos también con complacencia que a partir de la celebración de su última reunión ha aumentado el número de países que cuentan ya con unidades especiales para investigar y procesar jurídicamente los delitos cibernéticos, tales los casos de Argentina, de Antigua y Barbuda, de Bahamas, de Barbados, de Brasil, de Canadá, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Ecuador, Grenada, México, Jamaica, Paraguay, Panamá, Perú, Sankit y Nevis, San Vincent y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Tercero, continuamos desde la Secretaría consolidando el portal interamericano de cooperación en materia de delitos cibernéticos en la página de Internet de la OEA, a través del cual se puede acceder a la legislación de todos nuestros países sobre la materia debidamente sistematizada, al igual que acceder a las recomendaciones de este grupo de trabajo, a las guías de capacitación, a las presentaciones de los expertos en los talleres de capacitación, a los directorios de los puntos de contacto en las áreas de investigación y persecución de este delito. Esta información está clasificada en una parte pública y otra parte privada, concebida esta última para facilitar el intercambio entre expertos de los Estados con las debidas seguridades. Cuarto, se ha continuado avanzando en el desarrollo de la estrategia interamericana aprobada por la Asamblea General de la OEA desde el año 2004, la cual asigna mandatos concretos a este grupo de la REMJA. Estos mandatos se han venido implementando en el fortalecimiento de la cooperación jurídica en materia legislativa y de consolidación de la capacitación y colaboración entre fiscales y jueces en la investigación y persecución del delito cibernético. Esta misma estrategia da mandatos específicos al CICTE en la prevención de ataques terroristas contra la infraestructura de los Estados y a la CITEL la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones en el desarrollo de normas técnicas. Quinto, se ha avanzado hacia el fortalecimiento de la cooperación con otros organismos e instancias internacionales que están trabajando en este mismo frente como es el caso en particular del Consejo de Europa. Con el Consejo de Europa desde hace varios años hemos venido trabajando para promover la implementación de los principios de la Convención de Budapest así como la consideración de la adhesión por parte de nuestros Estados miembros a la misma. Los expertos del Consejo de Europa han también contribuido sustantivamente en varios de nuestros talleres de capacitación y tenemos el gusto de contar también con la participación de un representante en esta misma reunión. Sexto, estamos promoviendo la cooperación con el sector privado el cual es un actor fundamental para ser efectivos en las acciones contra el delito cibernético. En este sentido quisiera expresar nuestro reconocimiento a los representantes de compañías como Google y Citibank que van a participar y contribuir con sus experiencias a las deliberaciones de este grupo. Tenemos el convencimiento que con acciones como las reseñadas anteriormente estamos avanzando en la dirección correcta, pero también somos conscientes de que si queremos obtener mejores resultados debemos ser tan creativos como los que dolosamente han venido ideando sofisticadas maneras de pervertir las herramientas cibernéticas. Para lo anterior resulta indispensable fortalecer la cooperación entre nuestros estados y con la comunidad internacional, estrechar vínculos con el sector privado, con los centros de investigación y contar con la colaboración de la ciudadanía. Al fin y al cabo todos somos víctimas potenciales en este tipo de delincuencia. Si continuamos consolidando el proceso de cooperación jurídica entre nuestros estados podremos obtener cada vez mayores avances en aspectos tan importantes como el intercambio de conocimientos, experiencias y capacitación para el mejoramiento de los marcos jurídicos en la materia que puedan permitir investigar con agilidad las diversas modalidades de delitos cibernéticos y sancionar a sus autores al igual que hacer efectiva la cooperación internacional para evitar que evadan la acción de la justicia. Si estrechamos los vínculos con el sector privado y los centros de investigación podremos aprovechar mejor sus conocimientos y su capacidad innovadora para salirle al paso a las innumerables y variadas figuras utilizadas por los ciberdelincuentes. En lo que se refiere a los ciudadanos resulta indispensable para poder contar con su colaboración instruir masivamente a los usuarios de los servicios informáticos incluyendo a las personas comunes y corrientes que son las que representan el punto más débil acerca de las modalidades utilizadas por los ciberdelincuentes. Enseñarles cómo protegerse, cómo denunciar ante las autoridades acciones sospechosas y cómo acudir ante las mismas cuando sean víctimas de delitos cibernéticos. Las anteriores son algunas de las ideas sobre las cuales ustedes van a trabajar a lo largo de esta reunión. dada la calidad de los representantes y la autoridad que tienen en sus propios países estoy seguro del éxito de los trabajos y desde ya pueden contar con todo el apoyo de la Secretaría General en particular con los funcionarios del Departamento de Cooperación Jurídica en todo el apoyo que necesitan durante su extradía y para el éxito de estos trabajos. Muchas gracias y buena suerte. Thank you very much Mr. Secretary of Judicial Matters. I want to express my gratitude to the Secretaría de Asuntos Jurídicos because of their cooperation and in large part because of the energy they have been able to give. We have offered regional training in many countries and every country here has sent at least one representative to those training sessions that we've had. But again our gratitude cannot be expressed sufficiently. So thank you again. At this point we're going to take a five minute break give a chance to help us get organized and refocus on the agenda that we will be discussing in the next two days. Please look at the agenda. Take an opportunity now and look at the agenda. If there is anything that you wish to propose that we add to that agenda bring it to my attention and we will make every effort to include it. We're doing well on time but again I ask you to be conscious of the clock so that we can proceed according to the agenda as we have planned. So at this point please take five minutes and we can reconvene at 10 o'clock. Thank you. 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 Thank you.